Si presten atención, este joven con el celular en la vereda En una cámara se va a ver que se enciende una luz ¡Ahí va! ¡Mirá! ¡No! Delivery y la angustia de la víctima La resignación Porque ve, lo ve venir Lo ve venir, lo ve venir Porque hay una luz que ilumina la vereda Pero claro, es un delivery A ver quién viene, porque uno está al cuidado Ah, es un delivery Y el delivery le termina manotiendo Falso delivery, ¿no? Le termina manotiendo el celular Y quiero que presten atención cuando le roba La cara La cara de resignación de la víctima Porque ni siquiera correrlo Ahí va, ve que lo ve venir Y agacha la luz como que Ah, está todo bien, no pasa nada Es un delivery Bueno, no era un delivery Era un falso delivery Que él le manotió el teléfono Y se lo llevó a este juez de Córdoba La actitud de Gorrita se la vio venir Como que la vio venir Después cuando se acercó un poco Se dieron cuenta que era un delivery Aparentemente relajó Pero la rapidez con la que le roba el celular Es impresionante Como actúa Pero el movimiento que hace Porque en ningún momento desacelera levemente Manotea y se va Rápidamente Me hizo acordar, perdón Y esto no es burla ni nada con la víctima Porque es tremendo A mí también me robaron el celular Y a la mayoría le han robado el celular Digo, esto me hace que digamos El movimiento es muy similar a cuando ¿Vieron cuando hacen lo que es la carrera de sortija? Ah, ah El movimiento de que agarra la sortija En pleno movimiento del cabello Es el movimiento similar de este tipo Debe haber aprendido ahí capaz Y probablemente Pero fijate como le termina robando el celular Que no es el aparato No es el aparato en sí Sino muchas veces lo que tenés adentro Contactos, tema de trabajo Que te terminan arruinando En muchos casos obviamente ha pasado De víctimas que pagaron Dos cuotas de 12 de su celular Y se lo terminan robando también Por eso quizás La cara de angustia acá ¿Ven? Ah, mirá Mirá, allá se lo ve Ahora van a ver que se ilumina toda la vereda ¿Ven? Ahí se está iluminando la vereda Se lo ve venir Levanta a la vista la víctima Dice, ah, es un delivery Y no le presta atención Y justamente es el delivery Porque me parece, ¿saben qué? Que la víctima era el de Gorrita Porque en cara para el de Gorrita Sí, ¿no? Como se paró el de Gorrita Dijo, no, no, el de Gorrita no Y hace un dribbling Un dribbling rápido Mirá, ahí va, mirá Sí, sí, claro Va para ahí y dobla Y agarra al otro Y agarra el celular Lo triste de esto Es que lamentablemente Estos delincuentes Que andan con la moto Y con la casa La vestimenta de delivery Después terminamos Estigmatizando a todo el resto Poniéndose en la misma bolsa Porque cuando vemos Un delivery de verdad A un trabajador A un laburante Nos corremos Cruzamos la vereda Pero porque entendemos Que estos delincuentes Están utilizando El mismo uniforme Claro La verdad que es terrible Lo que está sucediendo Con la facilidad Que buscan O sea Que roban los Los teléfonos Los celulares No, los equipos Delivery Cuántas personas Cuántas víctimas Trabajadores También tuvieron que sufrir Este tipo de situación La verdad que es lamentable Ya no sabemos En quién confiar Siempre estamos cruzando Las veredas De un lugar a otro Es verdad Bueno Gracias Cortón Gracias